Saludos amigos y amigas, hoy vamos a reaccionar a un vídeo con el título Migrantes venezolanos dicen que México es el peor país Amigos, no sé qué razón tienen para decir esto Porque yo creo que es imposible decir sobre México estas cosas No solo porque México de verdad es bello país, es el mejor país del mundo Sino también que México da muchas oportunidades, mucha ayuda y apoyo a todos los migrantes que llegan a México Y especialmente a migrantes venezolanos Y no sé por qué dicen esto sobre México, yo no entiendo de verdad Sí amigos, cómo se puede decir palabras y cosas feas sobre un país que te recibe, que te acoja, que te ayuda y apoya De verdad que no puedo imaginar qué pasó con estos venezolanos para que ellos puedan decir algo sobre México Algo malo sobre México Vamos a ver juntos este vídeo para conocer la situación Y este vídeo usamos del canal Antonio Lee Vlogs Y es un muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos Y amigo, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción Y no olvides de suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams Y vamos a reaccionar Quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs ¿Sales del infierno para caer en un mundo de corrupción, extorsiones y secuestros? Ese es el relato de centenares de venezolanos Que ahogados por la represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro Han dejado Venezuela para respirar aires de libertad Desafortunadamente no lo han logrado Y no falta el migrante que esté culpando a México Inclusive te voy a pasar un vídeo de una señora que dice que México es el peor país que han pasado ¿Qué te parece si te lo presento? Suena raro Suena horrible Porque nosotros estamos cansados Nosotros no queremos estar más aquí en México Este es el peor país que hemos pasado El centro integrador del migrante ya fueron a visitar ¿Cómo nos hacen la vida imposible? ¿Cómo nos hacen la vida imposible? El primer punto a considerar Pero siempre puede regresar a su país La señora dice que el peor país que han pasado pues es México Y yo no lo pienso así Por algo están saliendo de su propio país Desafortunadamente por la represión del gobierno de Nicolás Maduro Es porque están pasando esta situación Pero ningún país, ni México, ni Estados Unidos, ni Guatemala Tienen la culpa de lo que ustedes están pasando en su país Así es amigos, así es Para de verdad recibirlos Pero de esa manera definitivamente Y ahorita han recibido Tu nombre otra vez por favor Carla Chao Carla de Venezuela vienes, ¿verdad? Cuéntanos Ya les han respondido ¿Desde a qué horas están aquí? Si ya les respondieron algo Pues la verdad Lo único que nos han dicho Es que esperemos Que esperemos Pero entonces como nosotros decimos ¿Qué hacemos? Que nos vengan a decir X cosas El gobierno de aquí de México Nosotros no queremos que el gobierno de México Nos diga algo que ya sabemos Queremos que venga el gobierno de Estados Unidos Y nos apoye Que nos apoye Porque nosotros no queremos estar aquí Sinceramente Pero para qué estar en México Si no les gusta tanto Ya no aguantamos estar en nuestro país Entonces para venir de nuestro país Hasta estar aquí jamás Hermanos Nosotros queremos ir a Estados Unidos Dejar trabajar Trabajar Hacer una inversión o algo Hay que respetar a México Si estás en México Cosas malas Que habemos gente buena Y habemos gente mala Si es verdad Pero mucho queremos Si no te gusta Puedes salir del país Pero no hablar tan agresivo Una persona de 60 años Está enferma Necesita llegar a Estados Unidos Para buscar una mejor solución Unos mejores médicos Porque acá no nos hemos encontrado Y ahorita ya Alguien del gobierno de México De este lado Ya les ha dicho algo Ahorita lo que están aquí Nos han dicho Que nos vayamos Que aquí no podemos estar ¿Por qué? Que nos quedemos aquí Muchos nosotras Decimos vamos para Estados Unidos Y los únicos que nos dicen Que vamos a hacer Estados Unidos Pero si aquí en México No queremos estar Nosotros queremos ir a Estados Unidos Tampoco para quedarnos Porque nosotros no queremos ir allá Entonces eligieron México Para cruzar la frontera Sí Y ahora se enojan Sí Estamos en una situación Que la verdad Ya no soportamos Pues algún llamado Al gobierno Exacto Que nos vengan a ayudar Que nos vengan Que sea a dar información Pero el gobierno de Estados Unidos No el de aquí Con el de aquí no hacemos nada Que por favor Exacto Que vengan Que se acerquen Que nos comuniquen O que nos digan algo Y estamos desesperados México le dan todo Sí Les da permiso Para entrar Para entrar Sí Para comer su comida Para estar en su tierra No quieren estar en México No les interesa México Y te voy a ser honesto A nosotros tampoco nos interesa Que vengan tantos migrantes aquí A este hermoso país México Déjame comentarte algo bien importante Yo me he encontrado migrantes En la calle Y bueno No falta que les regales Este Pues no sé Un poco de dinero Para que puedan comer O algún alimento Que tú lleves Y créeme De verdad Que lo hago de todo corazón Pero desafortunadamente Nos encontramos Con este tipo de gente Con este tipo de migrantes Que te digo Al final de cuentas México no tiene la culpa En lo absoluto Cada país tiene sus reglas Y tú no vas a venir A tirarlas por la basura Simple y sencillamente Pues regresate a tu país Te digo No es mala onda Pero regresate a tu país Y no vengan aquí A ofender a los mexicanos Ni tampoco a los de Estados Unidos Porque ni Estados Unidos Hay que respetar a México Y a su gente Es lo más importante Yo viví en Estados Unidos Hace muchos muchos años Y la verdad es que es difícil O sea Creen que todo es bien fácil Es nada más llegar a Estados Unidos Y que Estados Unidos Se va a dar inmediatamente trabajo Eso es mentira Bueno Vamos a continuar con nuestro video ¿Les parece? Que extrañas palabras Yo estoy en shock Después de estas palabras Viviendo en Estados Unidos Y él de alguna manera Le reclama a su misma gente Yo le voy a decir a ustedes Una cosa Venezolanos de mierda Ustedes son la decepción La deshonra La porquería Que ha podido votar ese país Yo como venezolano Me siento Sumamente indignado Y se me cae la cara De vergüenza De ver una porquería De gente como ustedes Habla sobre sus paisanos Ojalá y lo deporten Porque personas Razas estúpidas Ignorantes como ustedes No pueden estar en este país Son deshonras de un país Como es un gran país Venezuela Ustedes no sirven para mierda Ustedes son unos estúpidos Ustedes son unos vagos Malandros Marginales Ojalá Y los deporten para mierda Ojalá se vago Ahora te voy a presentar Un migrante más Pero un migrante trabajador Un migrante que de verdad Ha luchado Y ha hecho las cosas Como debe de ser Y afortunadamente Ya tiene trabajo En Estados Unidos Él comenta que le pagaban Para que él quemara La bandera de México Y afortunadamente Dio la evasión ¿En serio? A mí en lo particular Me agrada Y me... Pues no sé Son emociones muy padres ¿Por qué? Porque al escucharlo Es decir La forma en que está agradecido De México No con eso quiero agrandar a México Pero qué bueno Que de verdad Si en mi país Lo ayudaron De verdad Que yo en lo particular Me siento feliz Pero mira ¿Qué te parece? Vamos a checarlo Pero como te comento Él dice Yo ni por un millón de likes Quemaría la bandera de México Y mucho menos la de su país ¿Qué te parece? Lo vemos Bueno mis hermanos mexicanos Lo siento Lo siento de todo corazón Gracias por todo lo que ustedes hicieron por mí Para que yo estuviera en este país Pero esta oportunidad No la puedo dejar pasar Son 100K Que me van a dar Si quemo la bandera de México Y gracias a esos 100K Yo voy a quemar la bandera Lo siento Gracias por todo Pero tengo que hacerlo Necesito esos 100K Mira vos el del comentario Por favor mi gente Ayúdenme a reportar este del comentario Porque yo no necesito likes Miren mi gente Quiero decirle Que gracias a mis hermanos mexicanos Yo estoy acá en Estados Unidos Cumpliendo el sueño americano Y nunca me voy a cansar de decirlo Primeramente Gracias a Dios Y después mis hermanos mexicanos Por estar acá en los Estados Unidos Gracias a ellos Que los brindaron la mano Los dieron comida Los dieron agua Para que nosotros estemos Acá en Estados Unidos Y viene gente aquí Quererme decir De que yo queme la bandera No va a hacer esto Oye Está como que me dijeran Que quemara Esta hermosura de camisa Jamás lo harían No No va a hacer Afortunadamente Me mandaron un video Que defiende a México No sé con quién estaba hablando Pero en la parte de su video Dice Que México es un país De narcos Y esta persona Bueno esta señorita Se puso a defender a México Y que no hablaran mal de México Y yo en lo particular Se lo agradezco muchísimo Yo espero que algún día De verdad Argentina y México Nos veamos como lo que somos Que somos países hermanos Nos estrechemos la mano El día que vengan los argentinos Aquí a México De verdad Recibirlos con los brazos abiertos Y esperemos que nosotros también El día que nos toque ir Viajar a Argentina Hagan lo mismo De verdad Yo en lo particular No nada más estoy hablando De Argentina Te estoy hablando de Costa Rica De Guatemala De Cuba De Venezuela De todos los países De todos los países Latinoamérica Mira la frustrada Ahora sí se pasó La frustrada esta A mí acá No me vengas a hablar De mi gente maravillosa De México Porque no te lo voy a permitir Yo a ti te bloqueé Y después te desbloqueé Porque tú me seguías Tenías el descaro De seguirme Me tomé el gusto De ir a ver tu página Y veo que eres una persona Con energías Que prendes velas Y también pones muñecos rojos Y cosas raras Que vi en tu Instagram Mi vida Diosito No anda cubriendo A la gente Como tú Mi cielo Así que hazme un favor Bien grande Y vete a bañar ¿Por qué no te vas a bañar? Y aquí en mi página No me vengas a hablar De mi gente maravillosa De México Y después me pusiste Otro mensaje Diciéndome Que puedo escuchar ¿Por qué no te vas a bañar? Así que andarte ¿Por qué no te vas a bañar? ¿Por qué no te vas a bañar? ¿Por qué no te vas a bañar? De todos lados ¿Por qué no te vas a bañar? E interpreto música mexicana Desde los cuatro años de edad Solamente por gusto ¿Por qué no te vas a bañar? Y es una cuestión de almas En internet están Todas las pruebas Que necesitas Para comprobar Lo que te estoy diciendo Mis bebés desde chiquita Con el traje de charra Tuve la dicha De tener la bendición De uno de los más grandes De la música ranchera Vicente Fernández Cuando tenía nueve añitos Allá en Venezuela Y cantaba música mexicana Y para concluir Simplemente la interpreto Porque Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Canta muy bien Sí Súper bonito Estoy haciendo este tipo de contenido Amigos, como ha dicho Antonio En este vídeo De verdad existe la gente buena Y la gente mala En todos los países Y por mi opinión Cuando la gente Cuando los migrantes Llegan a México Tienen que respetar A sus leyes Tienen que respetar A la gente Tienen que respetar A todas las reglas Claro que algunos Buscan la vida En Estados Unidos Y quieren cruzar México Quieren cruzar La frontera Entre México Y Estados Unidos Claro que ellos No van a amar A México Porque no llegan A México Para vivir Para vivir Si no eligen Otro país Como Estados Unidos Para vivir Pero tienen que respetar A este bello país Esto es lo más importante Tienen que respetar A todos los leyes Y además No tienen que hablar mal Sobre México Porque México Les da oportunidad De entrar Tranquilamente Libremente A México Y le dan oportunidad De cruzar la frontera Entre México Y Estados Unidos Estos migrantes Están en México Ya todo este tiempo Esperando Cuando ellos Van a poder Cruzar la frontera Y de verdad Que no entiendo Por qué ellos Estaban hablando Tan agresivo No solo Dicieron que Por ejemplo Quieren ir más rápido A los Estados Unidos Y no Estaban hablando Así como No les gusta No les gusta Ya queremos salir Pero Pueden salir Desde México Nadie les va a decir Que ellos Tienen que quedar así Y claro que También nosotros Entendemos Que no todas Las personas Son así Son las personas Únicas Que hay en cada país Y claro que Ellos no representan Toda la nación Y toda la población Claro que Son únicos Pero de verdad Que cuando Hay personas Que dicen estas cosas Quieres proteger México Porque ¿Cómo pueden decir esto? Yo de verdad Que no entiendo Y amigos ¿Qué ustedes piensan Sobre esta situación? Sobre los migrantes En general Y sobre los migrantes Que dicen estas cosas malas Y amigos Muchas gracias Por ver nuestra reacción Si te gusta Por favor Suscríbete a nuestro canal Dale like Activa el icono de la campanita Y nos vemos Amigos Adiós